Vamos a hacer otra receta que le encanta a los niños. Filetes de pechuga de pollo a la Vilarois o a la Villaroy. En realidad, filetes de pechuga de pollo envueltos en bechamel sin gluten. Aquí tengo todos los ingredientes que necesito. Para cuatro filetes de pollo de un tamaño mediano, pues tengo que hacer una bechamel densa con 10 gramos de harina de quinoa y 10 gramos de almidón de maíz. Un cuarto de litro de leche entera, 250 gramos. 20 gramos de mantequilla, sal. Y para hervir los filetes de pollo, pues dos hojitas de laurel. También podemos emplear para la bechamel, pues algunas especias como por ejemplo pimienta negra molida o nuez moscada. Pero como va a ser una receta para niños, yo en la bechamel solamente voy a emplear la sal. Vamos a empezar. Lo primero, voy a poner una cacerola con agua. Le añado abundante sal. Las dos hojitas de laurel y la voy a poner al fuego para llevarla a ebullición. Mientras el agua hierve y hervimos los filetes, pues voy a empezar a preparar para hacer la bechamel. En un recipiente adecuado para hacer la bechamel, pues troceo los 20 gramos que tengo de mantequilla y los pongo a un fuego lento que se vayan derritiendo. Mientras, pongo al fuego el cuarto de litro de leche y lo dejo que se caliente. Le añado también un pelín de sal, no mucha, porque si quiero luego rectifico cuando esté haciendo la bechamel. Y, pues, vamos a esperar a que se vaya derritiendo la mantequilla, a que se caliente la leche y a que el agua hierva para poder echar los filetes. Bueno, pues ya está derretida la mantequilla, la leche la tenemos caliente y el agua todavía no está hirviendo, pero prácticamente está hirviendo ya. Pues lo que hacemos ahora es que añadimos la harina que tenemos, la añadimos en la cacerola donde tenemos la mantequilla derretida y esperamos a que, con cuidado de que no se queme, a que se derrita bien la mantequilla junto con la harina, que se mezcle bien e incluso que se cocine un pelín. Le voy a bajar el fuego porque no sé a que se me queme. Mientras, esto está cociendo, he hecho los filetes. Y espero a que rompan a hervir y los tengo de 4 a 5 minutos hirviendo, los filetes. Pues espero a que rompan a hervir. Cuidado que no se me queme la mantequilla con la... Y apago la leche, que está ya prácticamente en ebullición, apago la leche y voy a irla ahora añadiendo poco a poco a la mantequilla que tengo con... La voy añadiendo poco a poco, moviendo, moviendo enérgicamente para que no se me hagan grumos. Muevo enérgicamente para que no se me hagan grumos, mientras añado toda la leche, ahí que no se me hagan grumos. Voy a ponerlo ahí a fuego medio, la bechamel, y estoy controlando también fuego medio, la bechamel, que no se me hagan grumos, moviendo rápido y fuerte. Bueno, voy a bajarle un pelín más el fuego a la bechamel. Y ahora lo que tengo que hacer es sin dejar de mover hasta que la bechamel espese. Y si hay algún grumo, pues que se vayan quitando los grumos con la cocción de la bechamel. La he bajado un poco. Y apago el fuego de los filetes. Bueno, pues, moviendo hasta que aproximadamente de 10 minutos a un cuarto de hora tengo que tener la bechamel moviéndola enérgicamente para que se cueza, para que se cocine. Cuanto más la mueva, pues más suave estará. Cuanto más tengo tiempo la tenga cociendo, más suave estará. Bueno, pues la bechamel está hecha ya. Han pasado 10 minutos. Y la bechamel está hecha. No quiero que espese más porque quiero una bechamel espesa, pero no excesivamente para que pueda pegarse bien a los filetes y pueda hacer los filetes, los pueda envolver bien en la bechamel. Pues ahora lo que hago es que apago el fuego de la bechamel, pongo los filetes sobre un plato y le añado por encima la bechamel. Bueno, vamos a poner los filetes, los secamos bien. Vaya, este sea, este sea, este sea, este sea, bueno, vamos a ponerlo así. Y ahora le damos con un, con una servilletita y lo secamos un poco. Vamos a darle con una servilleta que se quede un poco. Y les vamos a, les vamos a poner encima la bechamel. Bueno, pues aquí tengo la bechamel. Hay que hacerlo rápido para que la bechamel no, no se espese, porque si la bechamel se espesa, pues hombre. Ahí. Y ahora con una cuchara, vamos a poner esto aquí para que ustedes lo vean. Y con una cuchara. Voy a ir añadiendo la bechamel por encima a los filetes. Y parece que a este le eché un poco menos. Después, si acaso, pues recortamos un poquito. Y una vez que tenemos la bechamel sobre los filetes, pues vamos a esperar a que se enfríe. Ahora debemos esperar a que se enfríe, después lo metemos en el frigo y lo tenemos por lo menos dos horas. Y a las dos horas, pues vamos a, empanamos los filetes y los freímos. Pues vamos a esperar, dos horitas. Bueno, pues vamos a empanar. Ya han pasado dos horas y vamos a empanar los, vamos a empanar los filetes de pollo cubiertos de bechamel. Para eso tengo aquí, por un lado, harina de garbanzo, un huevo bien batido y copos de puré de patatas. Por supuesto, todos sin gluten. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a empanar. Cogemos un filetito. Lo pasamos primero por la harina de garbanzo. Le añadimos, tenemos que hacerlo con cuidado. Le añadimos arriba la harina de garbanzo. Lo envolvemos bien en la harina de garbanzo. Lo escurrimos un poquito y al huevo. En el huevo, pues con cuidadito, le damos la vuelta. Y una vez que esté bien envuelto en el huevo, pues a los copos de puré de patatas. Y ahora, en los copos de puré de patatas, pues le añadimos los copitos de puré de patatas. Le damos la vuelta con cuidadito. Envuelto en puré de patatas. Y bueno, pues al siguiente. Lo vamos a volver a poner en el mismo plato. Yo pongo ahí un poquito de puré de patatas para que no se pegue. Y al plato ya empanadito. Bueno, pues así vamos a ir haciendo con los otros tres filetes. Y mientras, pues podemos poner a calentar una sartén con abundante aceite para freírlos. Bueno, pues ahí tenemos ya nuestro último filetito empanado. Le damos la vuelta. Tenemos el aceite puesto a calentar. Y ahí tenemos nuestro último filete empanado. Pues ahora, simplemente vamos a freír los filetitos. Bueno, pues vemos que el aceite esté caliente. Y vamos a empezar a freír, pues nuestro filetito. Vamos con el primero. Lo echamos con cuidadito primero hacia arriba. Y con una espumadera, pues lo vamos llenando bien de aceite. Bueno, cuando se haya este doradito por abajo, le damos la vuelta y lo dejamos otro ratito que se dore por arriba. Y cuando esté doradito también por arriba, pues ponemos un platito con un papel de cocina para que absorba un poco el aceite que tenemos y lo sacamos y lo tendríamos listo. Vamos a ver cómo está por el otro lado. No, vamos a darle un poquito más. Y cuando esté listo, lo sacamos. Bueno, vamos a ver ahora si está listo. Y está doradito también. Bueno, yo creo que más o menos. Vale. Pues lo sacamos. Lo secamos con cuidadito. Y lo ponemos sobre el papel. Y vamos con el siguiente. Con mucho cuidado. Lo ponemos en la sartén. Le ponemos por encima aceite para que se vaya friendo. Y así con los tres que nos quedan. Bueno, pues aquí tenemos el último que nos queda. Vamos a dar la vuelta. Y cuando esté bien doradito, pues listo. Vamos ahí quitando cosas. Y vamos a ver si se ha quedado doradito ya. Pues yo creo que ya está listo. Pues apagamos el fuego. Y tenemos nuestro último filete de pechuga de pollo envuelto con bechamel. Pues nada más. Hasta la próxima receta. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.